Canal 12, el canal de aquí Aquí comienza Notizabanas, la información veraz y oportuna Hernando Martínez se quitó la vida ahorcándose en San Benito Abad Herido de accidente de tránsito en Sabana de Beltrán, zona rural de Los Palmitos El docente Víctor Pérez Carvajal fue recluido en la clínica María Reina de Cinceleco El escritor Amaury Pérez fue herido con arma de fuego después de ser víctima de un atraco en el barrio Las Américas Desapareció John Jairo Sierra Burgos, un joven cincelejano sordo-mudo Alcalde Jacobo Geseb conformó grupo interdisciplinario en IPS y EPS para garantizarle la atención en salud a los cincelejanos Bienvenidos a las informaciones En el municipio de San Benito Abad, Hernando Martínez se quitó la vida ahorcándose Colgado de una cuerda en la habitación de su casa donde vivía en la calle El Comercio de San Benito Abad Así fue encontrado por uno de los menores con quien vivía, Hernando Martínez Montes de Oca La mañana de este miércoles Su hermana lo desampararon ¿Oyó? Sí Y eso fue lo que lo llevó a él, está el calzano Oye, este abandono, tanto es así que ellas cambiaron de número de celular Ya no puedo acotarse con él, él lo tenía enfermo Y este delirio rompió en eso, oye Los muchachos quedaron desamparados porque las hermanas Solamente que el gobierno toque puertas, les toca a ellas porque ya no tocarán hacer la vuelta a los vecinos con todos Para que él le hagan cargo a él porque él estaba enfermo Él pasaba con mucho dolor de cabeza, él tenía problemas de vista Y no se le podía hacer nada para llevarlo porque aquí le dejaban los enfermos Según uno de los familiares, problemas económicos de salud y familia Habían sido los detonantes para que el comerciante de pescado de 54 años tomara esta fatal decisión El cuerpo sin vida de Hernando Martínez fue trasladado hasta Medicina Legal en Cincelejo para su respectiva necropsia Víctor Pérez Carvajal resultó herido en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Sabanas de Beltrán Zona rural de Los Palmitos En delicado estado de salud se encuentra en la clínica María Reina de Cincelejo El docente Víctor Julio Pérez Carvajal de 36 años de edad Luego de que sufrió un accidente de tránsito la mañana de hoy en la vieja del municipio de Los Palmitos Comunica con San Pedro en inmediaciones a la vereda El Delirio Jurisdicción del corregimiento de Sabanas de Beltrán Según testigos del hecho una motocicleta de altos cilindrajes de placa MJW05C Que era conducida por una persona de la cual no se tiene conocimiento de su identidad Presuntamente la habría invadido del carril a la motocicleta conducida por el educador Por lo que este último sale expulsado del vehículo y choca contra el pavimento Sufriendo un fuerte golpe en la cabeza además de otros golpes en el cuerpo De la otra persona involucrada en el accidente se conoció que solo sufrió golpes leves Pérez Calvajal es docente de la institución educativa San Pedro Claver Subsede San Ignacio de las Mercedes del municipio de San Pedro Una vez ocurrido el hecho el profesor es auxiliado y llevado al centro de salud local De donde lo trasladan hasta Corozal y de ahí remitido a la ciudad de Cincelejo El escritor Amaury Pérez fue víctima de los ladrones ayer en el barrio Las Américas de Cincelejo Donde además recibió un disparo con arma de fuego en una de sus manos A la espera de una cirugía en su mano izquierda se encuentra el escritor Cincelejano Amaury Pérez Banquet Quien fue víctima de la delincuencia en el barrio Las Américas de Cincelejo Cuando dos presuntos asaltantes le hurtaron su celular Cuando tomo el celular para marcarle al arrendatario Llegaron dos tipos armados y me despojaron del celular y me dispararon Tuve un impacto de bala en el cuarto dedo de la mano izquierda Yo tuve un momento como de un bache, un bache si se puede decir Pero ahí mismo reaccioné y entregué el celular Y al momento de entregarlo es que recibo el impacto de bala Yo alcancé a ver el que me disparó Yo podría decir que es menor de edad, no creo que llegue a los 18 años Y el otro si no alcancé a ver porque fue en un momento el impacto Y fue muy confuso pero más o menos eran de la misma edad Los victimarios se movilizarían en una moto boxer de placas BWE 87E El escritor hace solo una semana llegó a Cincelejo procedente de Bogotá Hace siete meses cuando recién llegaba también de la capital del país En el centro de Cincelejo fue víctima de los ladrones Por lo que mostró su preocupación ante la situación de inseguridad en la ciudad Al tiempo que agradeció a amigos y colegas el apoyo que le han dado Por su parte el comandante de la policía en Sucre Coronel Julio César Sánchez Molina Afirmó que adelantan las investigaciones correspondientes al caso Y que tendrían indicios de quienes están detrás de este acto delincuencial John Jairo Sierra Burgo es un joven Cincelejano sordomudo Quien se encuentra desaparecido desde hace varios días En su casa en el barrio Camilo Torres Yesenia Burgos Espera noticias de su hijo John Carlos Sierra Burgos de 21 años de edad Quien es sordomudo y desde el pasado 25 de julio salió de su casa Vestido con un suéter de millonarios y una sudadera Eso de las 3 de la tarde Y desde entonces no tiene noticias de su paradero Yo quisiera decir que si alguien que lo ve Que nos llame Que nos diga algo Que lo que sepa de él Que nos diga Mi número es 307-627-381 310-645-2476 Si usted tiene noticias sobre el paradero de John Puede comunicarse al 307-627-381 Para garantizar la atención en salud de los incelejanos El alcalde Jacobo Queset Creó un grupo interdisciplinario Que estará vigilando las EPS y las IPS El alcalde Jacobo Queset Espinosa conformó un equipo interdisciplinario De la Secretaría de Salud y Seguridad Social Que se encargará de hacer auditorías Todos los días en las IPS y EPS de la ciudad Para verificar la buena prestación De los servicios de salud a los incelejanos Hoy pusimos las cartas sobre la mesa a las EPS Estamos cansados de recibir quejas Del maltrato a los ciudadanos Por esa razón la administración municipal Tomó la decisión De ir a buscar la queja Y ir a buscar al ciudadano A las EPS y a las IPS Y defenderlos de manera permanente Y en presencia de las mismas instituciones Hoy con este grupo Creemos que podemos reivindicar los derechos De aquellas personas Que se han sentido vulneradas y ultrajadas Por el sistema de salud Es un referente Fue un compromiso de campaña Y este pequeño ejército social En la defensa de los derechos Se pondrá en marcha de manera inmediata Las EPS tienen la obligación De abrirles las puertas Tienen la obligación De escuchar sus exigencias Y todo esto lo vamos a hacer En pro de la defensa De los derechos De los ciudadanos Esta es la respuesta De la administración municipal A las múltiples quejas Que llegan a la secretaría Por la mala prestación A los usuarios De los servicios de salud Lavadero Superwash Mix Te consentimos tu carro Para que luzca como se merece Contamos con la mejor tecnología Para lavar tu auto Lavado a vapor Para motor y cojinería Y ductos de aire acondicionado Elevadores hidráulicos Hidrolavadora Espumador Lavado exterior Lavado de chasis Grafitado Desmanchado Polichada Brillada Atendemos de lunes a domingo De 6 de la mañana A 6 de la tarde ¿Ha pensado en una firma Sólida y confiable Que represente con responsabilidad Sus intereses Y los de su empresa? Pronto Jurídica SAS Contamos con expertos Abogados especialistas En todas las áreas del derecho Peritajes Asesorías contables Tributarias y financieras Pronto Jurídica SAS Una empresa que lo respalda Como usted se merece Todo el día Todos los días Vuela todos los días Con ADA Medellín Cincelejo Vía Corozal Dos vuelos diarios De lunes a viernes Con nuevas tarifas Y excelentes precios Reserva ya En www.ada-medioaero.com IPS Unidad Médica El Bosque Medicina General Y especializada En todas las áreas Contamos con Una moderna Sala de cirugía Líderes en salud ocupacional Exámenes de ingreso A las empresas Exámenes de ingreso Exámenes periódicos Asesoramos empresas Para implementar El sistema de gestión De seguridad y salud En el trabajo O salud ocupacional Laboratorio clínico De baja, media Y alta complejidad Todas las áreas De rehabilitación Psicología Odontología Y otras especialidades De la salud La nueva tendencia Es la comida sana En Gourmet Express Disfruta todos los días De un buffet De alimentos Elaborados al vapor En nuestros hornos Gastronómicos Chuletas de cerdo En barbecue Pechugas gratinadas Pescados en zumo de coco Cerdo en salsa de ciruela Pollo al horno Platos desde 8 mil pesos Incluidos el postre Atendemos eventos Y reuniones sociales Avenida Mariscal Por el monumento La iguana Escuela de Bellas Artes Y Humanidades de Sucre 45 años Formando artistas Produciendo obras de arte Generando proyectos Cursos de música Artes plásticas Artes escénicas Técnicos laborales Auxiliar en diseño gráfico Proyecto de talleres En formación de pintura Y manualidades Con convenios Con el Ministerio de Cultura Escuela de Bellas Artes Y Humanidades de Sucre Matrículas abiertas Confa Sucre Te invita a conocer El eje cafetero Disfruta de un tour mágico Por importantes ciudades Y parques naturales De esta zona del país Del 11 al 16 de agosto Mayores informes Al 300 258 5847 Confa Sucre Por ti Por tu familia Vigilado por Supersubsidio Si usted no está amparado Por el régimen de aseguramiento En salud Contributivo O subsidiado Hace parte de la población Vinculada Es decir Que no tiene carnet Y esta información Le interesa La gobernación de Sucre A través de la Secretaría De Salud Departamental En convenio Con el Hospital Universitario De Cincelejo Atenderán de forma gratuita A personas como usted En los servicios De urgencias Y consulta externa Además Como parte De una campaña De detección precoz Del cáncer de mama También realizaremos Mamografías gratis Solo debe presentar Su documento De identificación Y reclamar Las instrucciones De cada servicio En consulta externa Para ser atendido De forma gratuita Sin pagar Un solo peso Hospital Universitario Corporación Educativa Unidad Médica El Bosque UMB Aprende a pensar en grande La nueva alternativa Para los ucreños Análisis y desarrollo Del sistema de información Asistente administrativo Seguridad ocupacional Auxiliar contable financiera Además Estamos en permanente Actualización A través de diplomados Y seminarios Con habilidades gerenciales Coaching Sistema de gestión Y salud en el trabajo Y emprendimiento En turismo Tecnologías de la información Y las comunicaciones Corporación Educativa Unidad Médica El Bosque UMB Haz parte de la tienda De ropa De los artistas D-Boss Jeans Distribuidor autorizado De marcas como Freezone Spiritual FC Tony Crown AXA Virux Y muchas más Ven y aprovecha Nuestro plan Separe A tres meses Con descuentos Aceptamos todas las tarjetas Hasta las del Estado Olímpica Estamos ubicados En la Carrera 20 Número 18 17 Principal Foro Sin Selejo Ven y disfrútalo Tu vida Está hecha de caminos Muchos de ellos Llenos de tropiezos De obstáculos Y caminos difíciles Solo en ti Está la decisión De escoger el mejor Ese camino Que te enseña Quien eres De lo que eres capaz El camino Que te dé la oportunidad De conocer El valor Del esfuerzo Y el trabajo El que te convierta En alguien distinto En esa persona Que siempre quisiste ser Fundefec Si te enseña Sin Selejo Celebra con alegría El 31º Encuentro Nacional De Bandas Versión Jorge Martínez Paternina Del 12 al 14 de agosto Suenan porros Y fandangos En homenaje Al maestro Ramón Darío Benítez Con las mejores bandas Del país 31º Encuentro Nacional De Bandas Invita Club de Leones Sin Selejo Sabanas Apoya Ministerio de Cultura Gobernación de Sucre Fondomisto de Cultura Y Alcaldía De Sin Selejo CDA del Caribe El CDA De nuestra gente Centro de Diagnóstico Automotor Revisión técnico-mecánica Y emisiones contaminantes Para vehículos livianos Pesados Y motocicletas Unos minutos de su tiempo Puede salvarle la vida A usted y a los suyos Por eso Certifíquese con los mejores Amplias y cómodas instalaciones CDA del Caribe El CDA de nuestra gente Carretera Troncal Frente a la estación de servicios Terpel Torcoroma Por calidad Economía y sabor Aceite Caribe En su mesa es el mejor Pídalo En tiendas y depósitos Del mercado El Papayo Aceite Caribe En su mesa es el mejor Fundación Futuro Mejor Estrategia AIEPI En Copasucre y la Fundación Futuro Mejor Seguimos a sus afiliados Atención integral a la primera infancia Identificar signos de peligro en menores de 5 años Difundir 18 claves saludables Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses Alimentación complementaria después de 6 meses Consumir cantidades de vitaminas necesarias y otras Academia de Belleza Sandra Siempre a la vanguardia en técnicas Equipos y tratamientos para el cuidado facial y corporal Te ofrece cursos vacacionales en peinados infantiles Automaquillaje Manicure y pedicure Cejas semipermanentes Y barbería Todos los cursos con instructores altamente capacitados Y cómodos horarios Aprovecha tus vacaciones y fórmate mejor Con Academia de Belleza Sandra Somos los mejores Clínica especializada La Concepción Contamos con urgencia 24 horas Unidad de cuidados intensivos Neonatal, pediátrico y adulto Unidad de cirugía, hospitalización Consulta externa, pediátrica y adulto Unidad de alto riesgo obstétrico Unidad de apoyo diagnóstico y terapéutico Integrado por laboratorio 24 horas Unidad transfusional Imágenes diagnósticas y servicio farmacéutico Manos y corazón Al servicio de su salud Nos trasladamos para su mejor comodidad Taller Express Servicio técnico automotriz Mecánica Latonería Pintura Aire acondicionado Electricidad Accesorios Aceite recomendado Escáner original de Renault Todas las marcas Especializados en Renault Taller Express Variante Atolú Barrio Ciudad Satélite Estamos de aniversario Así es Estamos de aniversario Ey Super Constructor Comaderas está de aniversario Ven, corra a nuestra sala de exhibición y ventas Y disfruta de sorpresas, regalos y mucho descuento que tenemos solo para ti Del 15 de julio al 15 de agosto Ey Super Constructor Comaderas El super amigo de tu construcción Centro de fisioterapia Rehabilitar Doctora Marta Cantillo Con 17 años Al servicio de la comunidad Fisioterapia Terapia respiratoria Terapia del lenguaje Terapia ocupacional Psicología Neurología Nutrición y dietética Educación especial Consulta especializada Fisiatría Neuropediatría Ortopedia infantil Neurología pediátrica Pediatría Neurología Ortopedia Y o traumatología Medicina interna Sede campestre Equinoterapia Acuaterapia Musicoterapia Lúdica Deporte y recreación Danza integrada Centro de fisioterapia Rehabilitar Una atención a la vanguardia Super Plus Mi super pegante El pegante que necesitas Para tu construcción Económico Y de buena calidad Super Plus boquilla En todos los colores Super Plus fija más Super Plus Porcelanato y cerámico Consígalo En tu ferretería de confianza Premiamos tu fidelidad Con los super puntos Amigo enchapador Todas las bolsas Vienen premiadas Cambia tus puntos Por premios Porque en Eurocarnes Premiamos a nuestros clientes Muy agradecido Con el obsequio Que hoy entregue a Eurocarnes Y a invitarlos Para que ellos sigan Promoviendo Esta serie de actividades Eurocarnes del Caribe Siempre te da más Capacitar lo mejor en inglés infantil Pruebas IFES En todo Continuamos con más informaciones El alcalde Jacobo Queset Habla sobre el proyecto Agrópolis Y dice que todo Marcha por buen camino Según el alcalde De Cincelejo Jacobo Queset En los próximos dos meses Se vivirá un hecho histórico En la ciudad La firma del convenio Entre el Banco Interamericano De Desarrollo Y FINDETER Y que tiene que ver Con el proyecto Ciudad Sostenible En la que se proyectará Cincelejo De 30 a 40 años En diversas materias En el componente ambiental En el que está incluido Agrópolis Se pretende beneficiar A los 21 corregimientos Capitalinos Brindándole las herramientas A los campesinos Para poder producir De manera más eficiente Productos agrícolas Agrópolis va a ser fusionado Con el proyecto De ciudades sostenibles Yo creo que Cincelejo En Cincelejo En los próximos dos meses Sucederá Un hecho Sin precedente Un hecho histórico Nosotros vamos a ingresar A un programa Financiado y liderado Por el Banco Interamericano De Desarrollo Y FINDETER En un tiempo récord Solamente en seis meses De administración Ya hemos adelantado Un 90% Y estamos a vísperas De suscribir el convenio Para poder planificar A Cincelejo Que fue lo que prometimos En campaña A 30 o 40 años Pero planificado Con expertos En materia ambiental En materia financiera En materia urbanística Dentro de ese componente ambiental Vamos a incluir El plan o programa De Agrópolis Y liderado por FINDETER Para efectos Que empecemos a invertir En nuestro campo Cincelejano Generar las garantías Para su productividad Hacer el acompañamiento Del campesino Cincelejano Y les aseguro Que al final De nuestra administración Aunque estos son proyectos A largo plazo El campo Cincelejano Será más atractivo En el desarrollo De este programa Ya se han construido Dos jaueyes Y se espera En los próximos días Construir 30 más Para el almacenamiento De agua Además El alcalde Que se Espinosa Anunció La intervención De dos tramos Viales Que mejorarán La movilidad De dos zonas rurales De la capital Sucreña La caja de compensación Familiar de Sucre Con Fasucre Entregó Bonos alimenticios A personas desempleadas La caja de compensación Familiar de Sucre Con Fasucre Entregó el día de hoy Bonos de alimentación A personas que en este momento No se encuentran laborando No se encuentran laborando Según Erika Ahumada Directora encargada De la caja de compensación Este beneficio Es entregado a las personas Que por lo menos Hayan laborado Tres años seguidos Y que uno de esos años Hayan estado cotizando Con la caja Y que en este momento No estén trabajando En esta oportunidad Está entregando Unos bonos De alimentación Para las personas Que se encuentran cesantes Para todos Quiero comentarles Que lo que hace este fondo Y las razones De que creó este fondo El gobierno nacional Es para poder mitigar Un poco Las necesidades Que tienen Las personas Una vez quedan Sin trabajo Dentro de esas necesidades El fondo Cubre La seguridad social Cubre La cuota de alimentación De los niños El subsidio Y en este momento Inicia con la entrega De unos bonos De alimentación Algunas de las personas Beneficiadas De este subsidio Se refirieron Sobre el tema Primeramente Agradecerle a Dios Y a la empresa Confasugre Por la oportunidad Que nos brindaron De los subsidios De desempleo Venimos postulándonos Desde el mes de abril Aproximadamente Llevábamos Cuatro meses Esperando esta oportunidad Y nuevamente Agradecerle a la empresa Confasugre Serán en total 613 subsidios Para los que Confasugre Tienen presupuesto Por lo que Los casos Se atenderán En orden De llegada Y en el que Se advierten No se necesitan Intermediarios Para poder acceder A ellos El reportero De tu barrio Está en el sector El Cabrero Donde la comunidad Manifiesta Que hay una inseguridad Total Tus problemas Tus necesidades Tus denuncias Notizabanas Las hace visibles En el reportero De tu barrio Sentarse Sentarse En la terraza De una vivienda En esta calle Del barrio El Cabrero Es Según sus habitantes Una práctica Que por culpa De la inseguridad Y de los constantes Hurtos Que se presentan A cualquier hora Del día Se ha acabado Una habitante Quien por seguridad Y temor Prefirió omitir Su identidad Afirma Que fue víctima De los delincuentes Hace varias semanas Pero hoy No ha podido Superar ese episodio Asegura Que el hecho Más reciente Ocurrió En la esquina De la calle 8 Cuando una pareja Caminaba Por el sector Los delincuentes Incluso Habrían hecho Dos disparos Al aire Se ha acabado Con mi niña Desde 6 añitos Me siento en la terraza El momento Llega mi hija Siente al lado mío Cuando estamos sentadas Yo hablo con el señor Le puse el teléfono A la niña A la niña De 6 años Cuando yo veo Que esa moto Se metió Ese tipo encima Se metió Como si fuera A ahorcarme Me puse el puñal En la arteria Que me cortó Que eso me botaba sangre Que me tiró la sangre Ya no lo tengo Ya porque ya Hace más de dos meses Ya Y yo desde ese entonces No he tenido más vida Yo no me siento en la terraza Yo cuando hago una moto Para mí es fatal Mi niña Ha quedado con un tramo De 6 años Que cuando ella ve Dos tipos En casco Por la calle Sale corriendo Y se esconde De la cama Ya nadie Se quiere sentar Tú puedes venir A las 8 de la noche Al barrio El Cabrero Y no hay nadie En la puerta Porque tienen temor La comunidad La comunidad afirma Que la policía Hace presencia Con frecuencia Pero que el problema Persiste Y no saben Qué hacer Puesto que además De sus pertenencias También les han robado Su tranquilidad Supermateriales Materiales para la construcción Para remodelar y construir Ahora Remodeló su sala de exhibición Para su mejor comodidad Adquiere tus materiales Y electrodomésticos Con tu tarjeta Éxito Y el convenio Brilla de Surtigaz Servicio a domicilio Supermateriales Mandamos en servicios Calidad Que no te cuesta más Negra Negra Tú eres para mí Mi reina Punto frío Donde la negra Todos los relacionados Con bebidas Para su negocio Turtinos a grandes Y pequeños comerciantes Servicio a domicilio En los teléfonos Que aparecen en pantalla Punto frío Donde la negra Estamos detrás Del teatro municipal Sinceleco Adesa te invita A cuidar el agua potable Y consumirla Responsablemente Reporta las fugas Desperdicios Y fraudes A la línea de servicios 116 Lava tu auto O motocicleta Solo en lugares autorizados O usa un balde En lugar de manguera Porque un mundo mejor Si es posible Adesa Fluye el desarrollo Vigilado por Super Servicios Hagamos que los deseos De la costa Sigan encendidos Con nuestro compromiso Y tu factura al día La energía mejora Electricaribe Parque ecoturístico Bellavista Ahora con canchas sintéticas Y amplios espacios Para paintball Comidas campestres Y a la carta Sancocho de gallina Pescados Asados Callas Para adultos Y para niños Amplias zonas verdes Parqueaderos Ambiente familiar A pocos pasos De Cincelejo Vía Las Palmas Parque ecoturístico Bellavista Restaurante Bar Rancho Grande Le ofrece espectaculares platos Lengua Viperina El No Me Joda El culo corroncho Y ahora El abuelito del No Me Joda El tío del No Me Joda Y la mamita del No Me Joda Restaurante Bar Rancho Grande Carretera Troncal Salida Corozal Al lado del Club Cincelejo Restaurante Bar Rancho Grande Pizarro Ortodontic Tu sonrisa en las mejores manos Aprovecha tus vacaciones Bono de descuento del 25% Para tu tratamiento Próximamente Gran inauguración Inicia tu tratamiento ya Pizarro Ortodontic Tu sonrisa en las mejores manos El gobernador Edgar Martínez Viajó hasta Guaranda Para supervisar lo que sucede En Boca de CGB Y el objetivo es darle Una pronta solución Asimismo El alcalde prohibió Las caravanas Con ocasión del Partido Nacional Independiente del Valle Con el propósito De evaluar las medidas Tomadas hace un mes En su última visita A la región de La Mocana El gobernador de Sucre Edgar Martínez Romero Estuvo el día de hoy Visitando los puntos críticos Que se han identificado En el río Cauca Y que pueden inundar Los municipios de esta región El primer mandatario Sucreño Se reunió con los alcaldes De Guaranda Sucre Majahual Y San Marcos Con quienes conversó Sobre las medidas A tomar Con el propósito De evaluar futuras inundaciones Ya que con el inicio De las lluvias Los niveles del río Cauca Han empezado a aumentar Comienza a preocuparnos Una vez más Vivimos aquí hace aproximadamente Un mes o mes y medio Para ver los puntos críticos Donde se podría desbordar Hoy el agua viene subiendo Un poco más Y estamos precisamente aquí Para En esos nuevos puntos críticos Para tomar las acciones Que se pueda prevenir Y que quiera Dios Que no se desborde Con una gran intensidad Hay una gran integración Una gran articulación Entre los alcaldes De La Mojana Y de San Jorge Y si nosotros Trabajamos Arduamente Como lo estamos haciendo Y con anticipación Podríamos decir Que no nos va a tocar La inundación Pero no podemos calcular Exactamente Con qué intensidad Viene el agua El gobernador Martínez Romero Afirmó Que en 15 días Regresará a la zona A verificar las medidas Tomadas Con el propósito De evitar futuras emergencias Por otra parte A través del decreto 464 De la alcaldía De Cinceleco Es pedido el día de ayer El alcalde Jacobo Que se busca Preservar El orden público De la ciudad Teniendo en cuenta Que se jugará El encuentro deportivo Entre el Atlético Nacional E Independiente de Ecuador En la final De la Copa Libertadores Esta noche Por eso Desde las 5 de la tarde De hoy Se prohibirá El tránsito De motos De cualquier cilindraje Hasta las 3 de la mañana De mañana 28 de julio De igual forma Se prohíben las caravanas Y el uso de picos En la ciudad Será regulado El funcionamiento De los establecimientos De venta de licor Entre otras medidas Tomadas por la administración Municipal Veamos enseguida Otros hechos Que también son noticia En nuestra región Sindicado El delito de homicidio La policía En ovejas Capturó a William Osorio Arrieta De 48 años de edad Por la lesión Que llevó a la muerte El pasado 29 de noviembre De 2015 Guillermo Cárdenas Rivera Y en la que resultó Herida otra persona Por este mismo hecho Otras dos personas Fueron capturadas Y ahora deberán responder Por los delitos De homicidio Hurto calificado Y agravado En concurso Con lesiones personales Esta persona Pues es la que está Vinculada por el delito De homicidio De la persona Conocida Como Guillermo José Cárdenas Rivero Esta persona Fue asesinada A través de Golpes Con piedras Y probablemente Con otros materiales Contundentes Con el objetivo De atacarlo Finalmente Aguaceros Caídos Caídos en los últimos Días En Cincelejo Manifestando Que con cada lluvia Vive en un calvario Mostrando las marcas En las paredes De su vivienda Que evidencien El nivel Que las aguas Alcanzan Con cada aguacero Esta mujer De 64 años Y quien padece De artrosis Asegura Que ya no sabe A quien acudir Pues lo que hace poco En la calle Contigua Terminaron una obra De pavimentación De la cual Solo le quedó Un letrero Que avisa El inicio De una obra Que allí no se vio En este sector Parece que estuviéramos Olvidados No de Dios Mire Aquí cuando llueve Esta calle No sirve para nada Dura dos días Para secarse Ahí donde usted ve Ese hueco Permanece Los manoles Se han roto Las letrinas Esas Permanecen tapadas Esta es una calle Que sirve Para la basura Para el monte Y para ahogarse Cuando llueve Este video Fue tomado Después de un aguacero Con este Muestran la realidad Que viven Y aunque hacen bromas A veces Con el hecho Comparando la calle Con una piscina Lago o río La preocupación Por una inundación Es latente Por hoy no es más Llegamos al final De las informaciones Felicidades para todos Más, Cámenas De las informaciones Más, Cámenas